Muy buenas tardes, le habla la señora Ana del mundo de la magia y sus rituales con San Simón. Bueno, llevamos el proceso de la velación para que ustedes se fijen la diferencia que va desde la cabeza de orgullo a la vela de amor. Tiene más poder el orgullo de él que el amor. Entonces, a veces, por eso yo les digo mucho que la velación es muy importante en los rituales que yo haga, porque así yo me voy dando cuenta del significado que va la velación, qué problemas me voy a encontrar en el camino. Pero miren cómo va la velación de un hombre orgulloso, que más prevalece el orgullo que el amor en la relación de pareja. Entonces, hay que estar poniendo muchos trabajos, muchas velaciones, ver qué es lo que se va a hacer en el siguiente proceso, que ya no va incluido en lo que es el trabajo de velación. Se le siguen fumando los tabacos, para ver si de esta forma la persona va perdiendo un poco el orgullo y va disminuyendo cada vez más el orgullo en él. Pero esta es una de las formas que yo les hago, les hice el video anterior, pero ahorita para que ustedes lo miren, cómo va el proceso de una velación. Muy importante, deben de tener tranquilidad cuando se hace un trabajo, porque cuando se empiezan las velaciones, acá nos damos muchas cosas de cuenta. Miren, esta chiquita, miren esta otra, que ni se quiere ni prender. Miren, esta otra va así, y esta otra un poco más levantada, pero en sí, el amor no está prevaleciendo en esta relación. Entonces, es hora de que ustedes sepan si vale más el amor o mendingar una relación con un hombre orgulloso. Poco a poco va a ir cayendo los prensadores. Así que continúo con los tabacos de desespero, pero ya me di cuenta de una... Una base de cómo estamos con la velación. No hay amor. Y sin el amor, habría que meter magia negra en un trabajo como este de velación. Me despido de ustedes, enseñándoles el proceso de una velación, cuando hay orgullo y no hay amor. No hay orgullo y no hay orgullo. Gracias.